bienvenidos al devocional buenas noticias con el pastor william jiménez estamos en la serie dios está conmigo el tema del día de hoy es dios lo dijo créelo estamos leyendo en el libro de zacarías 8 23 que dice el señor de los ejércitos celestiales dice en aquellos días 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán por favor permítenos acompañarte porque hemos oído que dios está contigo voy a decir esto y no quiero que lo malinterpretes porque soy uno de los enemigos de estas actitudes positivas que se han querido inculcar en esta temporada pero creo que es necesario que cada mañana cuando te levantas te vayas a ese espejo tu compañero de vida el que te enseña las cosas buenas de tu rostro y las arruguitas que te aparecen por ahí pero yo quiero motivarte para que vaya frente a ese espejo y le hables a ese ser que ves al frente tuyo y le digas eres una persona llena de la gloria de dios dios está contigo y vas a atraer a muchas personas a los pies de cristo háblale todo lo que quieras decirle a ese ser que ves reflejado en el espejo dile que es prendecido dile que es prosperado dile que la gloria de dios está sobre él no se trata de un acto de positivismo lo vuelvo a repetir cosa que no comparto si no se trata de hablar las verdades de dios sobre tu vida un día david por ejemplo me imagino aquel panorama poniendo una silla al frente suyo y diciéndole alma te vas a sentar ahí porque te voy a hablar y david empezó a decirle alma mía alaba jehová porque él te dio la vida así como david le habló a su alma creo que le puedes hablar a ese ser que se refleja en el espejo y decirle todo lo que dios ha dicho que tú eres sabes por qué porque a veces no nos creemos ni nosotros mismos las palabras que dios nos ha dado si dios lo dijo tienes que creerlo si dios lo dijo tienes que confesarlo porque cuando lo confiesas tus oídos escuchan tus sentidos se conectan y empiezas a caminar diferente porque la gloria de dios está sobre ti pero lo más importante tú le has creído a dios lo que él te dijo que tú eres el señor profetizó sobre israel y les dijo que 10 hombres buscarían a un judío y le dirían por favor llévanos contigo porque empezaron a ver lo que nosotros creemos de nosotros mismos esperamos que haya sido bendecido si deseas conocer más del pastor william jiménez síguenos en nuestras